¿Cuántas nubes en la ciudad de Buenos Aires durante el día de hoy? Amanecimos con una mínima de 10 grados. La temperatura se mantuvo bastante fresca, planchada, a lo largo del mediodía y las primeras horas de la tarde, cerca de los 15 grados. Pero la máxima, aunque no me lo crean, se está dando a esta hora con casi 17 grados. 16 grados, 8 décimas, es la temperatura actualizada sobre la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se explica eso? Porque hoy el viento norte está trayendo una masa de aire cálida y húmeda desde el norte argentino hacia la región del río de la Plata. Claro, lo principal todavía no llegó. Lo va a ser a partir de mañana, donde se espera una máxima de 23 y hacia finales de la semana valores de hasta 26. Cuando termine el noticiero, repasamos en detalle el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires. Pero se viene un sistema de mal tiempo, muy, muy intenso, desde el océano Pacífico Sur hacia el territorio nacional. Digamos que lo más destacado durante el día de mañana van a ser las lluvias y las nevadas en prácticamente la totalidad de la región patagónica, tanto en la cordillera como en la zona de Meseta Patagónica. Lluvias en la Meseta, nevadas en toda la cordillera. Hay alerta naranja para la cordillera de Neuquén, porque allí van a caer entre 50 y 70 centímetros de nieve durante el día de mañana. Por otro lado, lluvias y nevadas también para la zona mendocina y viento sonda en el sur de la provincia de Mendoza. Y vean que acá hay un vestigio de precipitaciones entre el río de la Plata, Mar del Plata y la zona de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. Eso va a ser mañana bien temprano. A medida que entra el aire cálido, podemos tener alguna llovizna, algún chaparrón de forma muy aislado pasajero. Y a partir del mediodía de mañana, esa inestabilidad pasa rápido para el océano Atlántico y vamos a tener una tarde con mezcla de sol y de nubes y temperaturas en marcado ascenso. Sobre el norte argentino, temperaturas de 35 a 40 grados jueves, viernes y sábado. Ah, perdón, me olvidaba de algo. Quería completar la información con el Cristo Redentor porque hoy informó Vialidad Nacional y también Provincia de Mendoza que debido a la alerta a nivel naranja que recién les comentaba, la Ruta 7 se va a cortar, mejor dicho, ya se cortó hace unas 5 horas, hasta el próximo domingo 4 de agosto porque se espera mucha caída de nieve y quieren evitar tener los inconvenientes de hace 15 días tantos kilómetros de fila de camiones, de turistas que van para Chile hacer las compras. Así que hasta la semana que viene, la Ruta 7, el paso Cristo Redentor para la República de Chile, completamente cerrado. Cuando volvamos.